Pixar es una gran empresa de películas, hay películas buenas y muy lindas por ejemplo, Toy Story, Bichos, Monster Incorporated, Buscando a Nemo, Cars, Wallet Up, Intensamente, Coco, Unidos, entre otras, pero algunas de estas tienen escenas muy tristes que hizo llorar a un público en su momento, es de eso que hoy vengo a hablar, amigos traigan sus refrescos y botanas porque esto es, Top 13 escenas tristes de películas de Disney y Pixar. En el primer puesto está, Cars 1 esta es la escena de cuando Rayon Keen estaba por ganar la carrera de la copa pistón pero cuando estaba por ganar la carrera el se detiene y deja que Chig gane la carrera de la copa pistón, en esta escena vemos que Rayon Keen estaba feliz porque ya estaba a punto de ganar la carrera pero cuando vio al rey todo herido, el en ese momento recuerda el momento de que Doc le contó de su pasado, al ver eso Rayon Keen se detiene y decide ir a buscar al rey y llevarlo hasta la meta de la vida. Esta es la escena de Rayon Keen ayuda al rey a cruzar la línea de meta en Cars 1, bueno vamos al puesto 2. Puesto 2 En el tercer puesto está la escena de buscando a Dory, cuando ella se reencuentra con sus padres, la escena comenzaba con Dory, buscando las hostias. Mientras que la guiaban a su casa, cuando en estaba en lo oscuro, aparecen sus padres cuando ella les dijo, hola soy Dory, sus padres van y la abrazan como si nada, como si nunca la hubieran visto, ellos estaban alegres, pero Dory empieza a llorar y echándose culpa a ella misma, sus padres le dicen que no es culpa de ella y le cuentan la historia de como la estaban buscando, esta es la escena de Dory se reencuentra con sus padres en buscando a Dory, ahora vamos al puesto 4. Puesto 5 En el puesto 8 está, el pasado de Carl Fredrickson de Act, en esta escena nos muestra el pasado de Carl Fredrickson con su esposa Ellie, ellos tuvieron una linda vida juntos entre todo lo que pasó, el doctor le dice a Ellie que no puede tener un hijo, esta al principio entró en depresión pero todo sigue adelante, Cuando Carl y Ellie estaban yendo a un árbol a tener un picnic, Ellie cae al piso Carl va a ayudarla, pero después vemos a Ellie en una cama de hospital, Carl estaba preocupado por su esposa, hasta que se muestra que los días pasaron, y su esposa Ellie murió, se ve a Carl en el funeral triste, pero después vemos a Carl en su casa, él encuentra el libro de aventuras de Ellie y lo empieza a ver y lee todo lo que ella escribió, antes de morir, esta es la escena del pasado de Carl y Ellie en app, ahora vamos al puesto 9. Puesto 9 Miguel la abraza y después vemos que unos días después, cuando Miguel le hablaba de su familia a una pequeña niña, vemos que la abuela de Miguel pone una foto de mamá Coco, eso resulta que mamá Coco falleció, pero vemos que en la tierra de los muertos, Coco se encuentra nuevamente con su papá Héctor y su mamá Imelda y yo cuando vi esta escena lloré demasiado. Esta es la escena de Miguel y mamá Coco cantan recuérdame, de Coco, vamos con el puesto 10. Puesto 10 Ellos hablan, Ian veía todo el espectáculo, hasta que llegó el atardecer, Barley se despide de su papá con un abrazo, pero mientras se abrazaban, el padre iba de a poco desapareciendo, Barley y Ian se reúnen y Ian le preguntó a Barley que le dijo su padre, cuando Barley le hablaba de lo que su papá y él hablaron, al final de la conversación, Barley abrazo a su hermano Ian, Ian también abraza a su hermano Barley, yo lloré también con esta escena. A ver a su papá y Ian no lo ve en Unidos, vamos con el puesto 11. En el puesto 11 está la escena de Soul, esta película salió en 2020 el mismo año que Unidos, pero Soul se estrenó en Disney Plus en diciembre, dicha película estaba pensada salir en junio, pero por el coronavirus no se pudo. La escena triste es, cuando Joey toca el piano, y él recuerda los mejores momentos de su vida, con las personas que él quería, sus padres, sus amigos, e incluso con sus amiga 22, a quien defraudó porque ella había cambiado de opinión sobre la tierra, descubrió lo bueno pero Joey no la dejó. Joey al recordar, todos esos momentos, él vuelve a tocar el piano, y cuando lo sigue tocando él regresa al gran antes a buscar a 22, esta escena me causa mucha felicidad y tristeza al mismo tiempo, esta es la escena, de Joey recuerda la vida en la tierra de Soul, con esto vamos al puesto 12. En el puesto 12 está la escena de Cars 3, cuando Ryan Keen estaba viendo un video de Doc Hudson, corriendo una carrera, que la cual era su accidente. Esta escena empieza cuando Ryan Keen, apaga la radio, él reproduce un video, él estaba viendo un video de Doc Hudson su entrenador y jefe de mecánicos, él, al inicio estaba feliz, hasta que ve que Doc Hudson pierde el control y choca, el rayo estaba triste al ver eso, cuando el video de la carrera terminó, el Ryan Keen tiene un flashback, y recuerda las palabras de Doc Hudson cuando le contó de su accidente en Cars 1, después del flashback. El rayo ve la foto de Doc Hudson herido, en eso Sally, entra y habla con Ryan Keen, de su accidente y debería volver a correr, esta es la escena de el Ryan Keen, ve un video de su jefe de mecánicos Doc en Cars 3, con esto vamos al puesto final. En el puesto 13 y final está la escena más reciente de todo Pixar, la escena de la nueva personalidad de Rilley, y Alegría abraza el nuevo sentido de Rilley, de Intensamente 2, la escena es cuando Rilley tiene un ataque de ansiedad, Alegría, desagradó, temor y furia regresan al cuartel general, Alegría detiene a ansiedad, cuando Alegría vio que un nuevo sentido, se estaba creando, Alegría al escuchar que Rilley dijo que no era demasiado buena, Alegría abraza el nuevo sentido de Rilley, tristeza, desagradó, temor y furia, abrazan el sentido nuevo de Rilley, después las nuevas emociones, ansiedad, envidia, tenu y vergüenza, también abrazan el nuevo sentido de Rilley, cuando Alegría va a la consola, Rilley vuelve a ser la de antes, yo, vi esta escena en el cine, y la verdad me gustó mucho y también llorre. Y esta es la escena de, el nuevo sentido de Rilley de Intensamente 2, y con esto termina el top 13 escenas tristes de películas de Disney y Pixar, si te gustó el vídeo no olvides de darle un me gusta y compartirlo con tus amigos, yo soy Gervasio Toranza y nos vemos en la próxima, cuídense mucho y chao.